Muy buenos días a todos, espero tengan un estupendo comienzo de viernes, el cielo está nublado hasta mañana, tenemos densa neblina aquí en el área metropolitana, checamos la imagen de webcams de México desde lo alto del Hotel Fiesta Americanas, el restaurante 1596, es el pabellón M que nos brinda esta imagen del poniente de la ciudad y la visibilidad se mantiene reducida, en las últimas horas hemos tenido condición de llovizna luego de que anoche tuvimos al menos dos rondas de lluvia moderada fuerte con actividad eléctrica, sí, ya lo teníamos pronosticado, si usted vio Canal 28 le dijimos tormenta eléctrica, no se descartaban el pronóstico, una zona de inestabilidad que avanzó desde el estado de Coahuila hacia Nuevo León y trajo estas condiciones no solamente en Monterrey sino en buena parte del centro del estado y la región citrícola, 14 grados, 13 grados, las temperaturas ahí varían esta mañana de viernes y en la imagen satelital podemos notar el avance de la nubosidad asociada a esa zona inestable en el sur de Coahuila, se formó cerca de Saltillo, brincó las montañas hacia Monterrey una línea de tormentas, una primera línea avanzó por la parte centro y luego oriente de Nuevo León y luego más tarde vino una segunda línea de tormentas de lluvia y actividad eléctrica, básicamente fue lo que se presentó, no hubo reporte de granizo, al menos no informa, quizá de forma aislada sí hubo algo, pero de ahí en fuera toda esa condición se fue moviendo hacia el norte de Tamaulipas y sur de Texas, el sistema frontal que ha venido trayéndonos temperaturas algo frías se mantiene semiestacionario en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se mantiene atrapado en la superficie el aire frío, por eso poco aumentó la temperatura el día de ayer, pero el día de hoy va a subir el nivel del mercurio, este frente se volverá cálido, se moverá hacia el norte, ahora el aire húmedo, el aire cálido del Golfo es el que va a empujar al sistema hacia el norte, va a ceder el aire frío que prevalece no solamente en Texas, sino en buena parte de la Unión Americana, otro frente va a llegar por ahí del domingo, incluso algunos modelos de pronóstico están estimando que regrese la lluvia la noche de mañana sábado, por ahí el domingo en algunos momentos y el lunes por el avance del sistema frontal. Para este viernes, nubosidad variable, neblina esta mañana, cambia el cielo a medio nublado, incluso algunos municipios pueden tener cielo parcialmente soleado, sale el sol y puede subir la temperatura arriba de 20 grados, es lo que estamos estimando para la ciudad, en algunos municipios hacia el oriente podrán llegar casi a 30 grados, según modelos de predicción numérica por la noche, medio nublado, ambiente templado a fresco, se reduce el potencial de precipitación, si bien no se descarta lluvia ligera o llovizna por la mañana y luego actividad por ahí dispersa, sobre todo en las montañas. 18 grados esperamos al mediodía, nubosidad variable, medio nublado a las 3, 24, debe ser la máxima, 10% la probabilidad de lluvia, por la noche 22 a 19 grados, noche fresca, agradable con nubosidad parcial aquí en Monterrey. Y lo que le digo, por la tarde máximas de 28 a 29 grados, no se descartan hacia el oriente de Nuevo León, en Anáhuac, en Sabinas, medios 20 al igual que en Monterrey, bajos 20 en Galeana y doctora Arroyo, tarde templada a ligeramente cálida, todo depende de la nubosidad, si el cielo se mantiene nublado, la temperatura no subirá mucho el anticipo. Por la noche, 18 a 19 grados, noche fresca, algo frío en Galeana con 13, doctora Arroyo 14. En Monterrey, cielo nublado variable, medio nublado, debe aparecer el sol y sube la temperatura a 24 grados Celsius. Mañana sábado, mínima de 16, máxima de 31, más calor, cielos más despejados, al menos buena parte de la jornada. Por la cercanía del frente, se incrementa la cobertura nubosa ya muy tarde en la noche, 20% de probabilidad de lluvia ocasional. El domingo estará nublado variable, soplaviento del norte, 40% es la probabilidad, lluvia y actividad eléctrica, incluso no se descarta, máxima de 24 por la noche 16. El lunes debe estar frío, ligero, fresco, 14 con 20, lluvia aislada. Y el martes, cielo medio nublado y vuelve a subir la temperatura 13 con 27. Todavía febrero loco y el área metropolitana, el estado, lo estamos resintiendo. Esos cambios, esas condiciones tan variables en el tiempo. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, le deseo lo mejor en este viernes. Mucho ánimo.